Todos los años te espero casi al final del verano Mi corazón ya presiente lo que va a andar retosando Florecen por todo el campo las ancestrales trincheras Que elevan surcos al cielo de cansadas polvaredas Va a ser de andar metacuete bailando la chacarera Enamorando chinitas deshilachando polleras Carnaval como olvidarte si llevo el alma pintada Con las cenizas del fuego que nacen de tus entrañas Las chinitas de mi pago enharinadas de sueños Andan buscando donosas que se aparezcan sus dueños A la oración bajo un tala el diablo duerme su macha Pensando tal vez mañana tentaré alguna muchacha Y noche arriba se siente en vida la de despedida Que van lamiendo cansancio pa' seguir al otro día Carnaval como olvidarte si llevo el alma pintada Con las cenizas del fuego que nacen de tus entrañas